Este año ha sido una auténtica pesadilla para todos. Lo ha sido para todos aquellos que han sufrido en sus carnes como enfermos del coronavirus, para las personas que se han visto afectadas porque han perdido familiares, amigos o bien compatriotas, para los millones de sanitarios que han estado y siguen estando en primera línea de batalla frente a la pandemia, en definitiva, para todos nosotros. Y ha sido una situación absolutamente terrible, no sólo porque en determinadas ocasiones no se ve la luz al final del túnel, sino porque seguimos con una ola detrás de otra en algunos países, como es el caso del mío de España. Pero precisamente por eso también tenemos y contamos con una herramienta que no teníamos hasta ahora para recobrar esa eficacia y sobre todo la confianza, que es el certificado de vacunación, que no solamente nos permite la movilidad importantísima entre todos nosotros, sino que además lo más importante es que nos permite que nuestras empresas, que nuestros autónomos, que nuestros trabajadores vinculados con el ámbito del transporte y del turismo vean cómo se abren esas perspectivas para una recuperación económica. En definitiva, señorías, tenemos en esta Cámara la omigración moral de sacar ese certificado de vacunación adelante, de la forma más rápida, pero también con las máximas garantías. Muchas gracias, presidente. Gracias.